Este es un video de un supermercado, podría ser un video más pero no lo es, en realidad hoy es mi primera cuarentena entonces estoy yendo a comprar víveres dentro de esta cuarentena con todos los cuidados que tiene que haber por eso me pareció bueno hacer un video, primero para mostrar que terminé la cuarentena, que la cumplí y que estoy bien y eso es raro de explicar, pero digamos estos días fueron muy duros, o sea la situación del mundo es muy dura pero personalmente al venir de Estados Unidos y ver que había tantos casos allá, a uno le queda, uy a ver si me está esperando porque uno en la cuarentena tiene que estar esperando a ver si le aparecen los síntomas y después de 14 días no aparecieron, no hubo ningún síntoma, quizás un día un estornudo, quizás un día un poco de tos un día te duele la cabeza, pero digo, son cosas que pueden pasar normalmente entonces estoy yendo al supermercado para sentir la chance de volver a la calle con las restricciones que hay, que corresponden y demás pero también para, de paso, aprovechar y hacer una nota sobre el supermercado no va a ser una visita larga, obviamente, hay que estar poco tiempo porque hay poca hay pocos espacios para recorrer, por un montón de cosas pero bueno, este es un video de un supermercado, distinto a todos los que hice esto entonces es San Vicente, para los que no son de Buenos Aires, está al sur de la ciudad para los que no son de Argentina, digamos, está más cerca del aeropuerto, de Seiza quizás pero bueno, es un pueblo, es un pueblo histórico que se mantiene como pueblo y yo estoy yendo a Chango Más, que suena a un nombre raro, Chango se refieren a los carritos de supermercado, para, de vuelta, los no argentinos pero es de Walmart, es una marca que puso Walmart ahí está, Chango Más desde las 7 de la mañana bueno, había alcohol en gel en la entrada hay poca, hay mayor distancia entre todos los clientes hay productos de compra máxima puesta sí, o sea es un video distinto, ¿no? de supermercados estoy comprando solo lo necesario no voy a andar haciendo gran recorrida pero lo importante que la otra vez me decían es que hay que tener cuidados hay que tomar muchos cuidados pero no significa paranoia volvamos al barbijo ¿sí? o estará en otra parte esta marca es la que también se compra en Walmart en Estados Unidos ¿sí? pusieron acá la misma, es la marca la marca de Walmart yo necesito comprar lácteos todo el resto más o menos tengo esto es lo que suelo usar yo para hacer pizzas porque ahora estoy solo entonces me voy a hacer pizzas individuales las hago y las frizo por eso también compré las bolsas del freezer a ver acá aceite pero ven hay poca gente temprano hay poca gente y lo más importante es tener las manos limpias que obviamente en este momento no están aunque hubo un alcohol en gel y demás pero no tocarse la cara eso es lo más importante y esa es la costumbre que tenemos que lograr nosotros tener de higienizarse siempre por eso digo el barbijo no es súper poderoso hay cosas que no que hay que cambiar fíjense acá aceite de oliva cocinero y acá está el red value de Walmart y si acá está medio litro de cocinero cuesta 303 y el litro de este que es de San Juan 407 o sea hay diferencia y 457 bueno ese no está tan lejos este es muy bueno este de La Rioja no de San Juan perdón si de San Juan capaz que es hasta el mismo que son marcas importantes los que fabrican eso esto es para cuando vuelva mi esposa que ella toma playadito acá hay de kilo servamate y voy a contar una anécdota de mate cocido para mis hijas yo también tomo pero ahí se escucha el mensaje bueno yo abrí Walmart acá hay papel higiénico yo abrí Walmart en la Argentina dos paquetes nada más en el año 95 96 abrí trabajé en Sam's Club que era la división mayorista de Walmart que existe en Estados Unidos pero que acá en la Argentina ya no está más entonces yo abrí el Sam's de de constituyentes en el barrio de Villa Puerto Redondo bueno de esto nada vino no fideos tengo entonces no bebidas de estas no necesito acá está la Coca-Cola que hay cerveza que hay cerveza yo no veo agua mineral tengo detergente detergente si necesito no tocarse la cara no tocarse la cara no tocarse la cara jabón blanco es muy útil todo el tema de limpieza acá hay lavandina que sirve para desinfectar lavandina en gel que ayuda muchísimo ah mira tienen ahora la de Walmart lavandina general perdón que no me concentré en precios y demás porque tengo que hacer rápido todo este tema hay muchos mosquitos está el dengue en la Argentina es peligroso entonces hay que tener cuidado con estas cosas y hay que llevar porque el dengue no nos tiene que el coronavirus no nos tiene que hacer olvidar el dengue o sea es muy muy peligroso el dengue y está de una manera mucho más fácil y la gente se olvidó de eso vamos a llevar esto que eso es una forma de recordar esto es viejísimo pero es una forma de recordar que hay que ponerlo yo estoy en la zona con mucho verde entonces puede ser que haya más mosquitos y repelente de insectos acá también lácteos frescos panes y demás que tengo que llevar lo que decía esto digamos es el concepto económico de Walmart entonces es como una presentación tipo tipo día donde hay solo cajas donde no hay mucho trabajo de reposición entonces este es como muy simple ¿no? muy 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 básico pero bueno tienen lo necesario después hay cosas que ellos desarrollan como estas o sea con algún proveedor estos son los que vayan a Walmart o a Changu más estos alfajorcitos son una locura bueno por eso acá hay que seguir con la parte fresca congelado hay no es mucho obviamente es reducido todo lo que es lácteos también pocas marcas poca variedad yo estaba buscando unos panes congelados pero no hay que me gusta hacerlos no están piden distancia entre las personas entonces imagino por eso están las rayas dibujadas en el piso quiero mostrar que ya volví al auto entonces ahora tengo el alcohol en gel y esto para desinfectar el celular también pero a ver no sé tardé media hora en el super más en caja que creo tardé mucho en caja por la distancia pero lo que quería mostrar ahora a ver si cuando paso muestro más pero hay mucha gente ahora son las 9 de la mañana 9 de la mañana entonces 8 y 20 8 y media no había nadie a las 9 ya hay una fila de 15 personas por eso es importante ir temprano así termina mi paseo post cuarentena no hay nadie hay muy poca gente en la calle acabo de ir a la farmacia también fui a comprar la comida para el perro o sea hice todo lo que había que hacer en una sola salida y eso es lo importante en estos días hay muchas personas que están yendo a cada rato al supermercado para nada yo hace 14 días estoy encerrado en mi casa y ahora volveré a estar encerrado y saldré solo por lo indispensable que esa es la idea por eso también es importante para quienes piensan hacer la compra al supermercado que la piensen que si la pueden hacer de una es mejor si tenés la posibilidad de comprar para una semana mejor o sea obviamente todos los que somos autónomos que dependemos de nuestro trabajo para tener los ingresos es como un temita todo esto pero bueno a rogar que ya pase pronto y demás un video distinto desde la cuarentena en San Vicente que es donde vivo hace menos de un año y nada eso gracias a todos siempre por estar cuídense lávense las manos se estornuden así no se toquen la cara y a informar la gente sobre el que es que es que es que es es está que es que es